Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Mercedes-Benz tendrá un diseño especial de cara a este Gran Premio de Bélgica que rinde honores a los 55 años de AMG y bueno, como sabemos la escudería alemana llevará un diseño especial para esta versión 2022 del Gran Premio de Bélgica que rinde honores a los 55 años de AMG su división de alto rendimiento y deportiva y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la escudería Mercedes-Benz va a regresar del parón veraniego con un cambio de imagen al Gran Premio de Bélgica de esta temporada 2022 y bueno, los del equipo domiciliado en Brackley van a rendir honores a los 55 años de AMG con un diseño especial mezclando el histórico color plateado con guiños vintage y bueno, el parón veraniego a la Fórmula 1 llegó a su fin, llegará a su fin para este fin de semana y lo hará con el habitual Gran Premio de Bélgica disputado en el circuito normal Spa-Francorchamps la Fórmula 1 regresa y el equipo Mercedes-Benz va a estrenar este fin de semana un diseño especial y bueno, como sabemos AMG que es la rama deportiva y de alto rendimiento que fue socia de Mercedes-Benz en el mundo de las competencias que pasó a formar parte de la mismísima empresa automotriz a partir del año 1999 cumplen 55 años y los del equipo con cuartel central domiciliado en Brackley quieren homenajearlo de cara a este fin de semana y bueno como sabemos el homenaje toma inspiración del Mercedes 300 SL 6.8 AMG el cual corrió en turismo a inicio de la década de los 1970 hasta que la FIA modificó el reglamento limitando la sin entrada máxima y bueno, el WTS va a adoptar en su coche un gran emblema de AMG con un sello azulado del 55 aniversario al frente del coche y cambiará sus números habituales por unos de estilo retro en color negro sobre un enorme círculo blanco que lo rodea y bueno y aquí precisamente se puede ver esto y bueno este diseño no será el diseño filtrado en las redes sociales que generó mucho revuelo por su predominancia del rojo dicho diseño será tan solo una réplica del W13 parece que se va a situar en la fanzone del circuito y los fanáticos que lleguen a SPA podrán disfrutar de aquel diseño y bueno, pero no será el diseño que tanto Lewis Hamilton como George Russell no será el diseño en el que tanto Lewis Hamilton como George Russell van a montar en la pista y bueno, para este fin de semana el coche seguridad que va a estar presente en el circuito será el de Mercedes Benz el cual llevará también un diseño especial con el logo del 55 aniversario además en este mismo jueves tanto Lewis Hamilton como George Russell y Toto Wolf van a salir al volante de la AMG One el Mercedes 300 SL 6.8 y el nuevo GT3 Edition 55 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao